Bueno, a partir de la semana que entra, les recuerdo, vamos a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como todos los años. Están buenas las entrevistas que estamos logrando, los esperamos a partir de la semana que entra. Estábamos aquí, estamos en la tradicional mesa de encuestadores y estamos debatiendo un tema muy interesante, que es una gran porción, digamos, de los que van a votar, no sabemos cuánto, no quisiera meter ese debate ahorita, siempre vota por el mismo partido, son los que tienen identidad partidista. Y lo que dice Ulises es, lo interesante es ver la otra parte, los independientes. Yo me considero, yo soy parte, digamos, de ese segmento. ¿Por qué no sabes por quién votar? No, no, no. ¿Pero sabes por quién no vas a votar? No, tampoco, ya no. No, ya no, ya no. Ya soy más abierto, todavía más independiente. Pero no, a ver, aprovecho, ¿quiénes son? A ver, ¿cuáles son las demandas? No, no es la misma medición. ¿De qué? Pero sí, cito cinco encuestas de salida desde 2003, 2006, 2009. Bueno, digo, nomás como para dar un panorama, una idea. Siempre vota por el mismo partido. Estoy de acuerdo, no es una medición independiente, pero es lo más parecido a, o es la pregunta que tenemos en cuesta de salida. En 2003 eran 47%, 2006, 44%, 2009, 38%, 2012, 37%, 2015, 31%. Pueden cambiar, ¿verdad? Pero al final, gente que dice que vota por el mismo partido en cada elección, es una tercera parte. Sí, eso ya lo llevamos a preelectorales y yo creo que puede, no sé qué intermediciones en cuesta de salida de identidad partidista, pero en preelectorales está en 50% o 49%. En la identidad. Identidad, es decir, que tú estés dispuesto a llamarte, que tú estés dispuesto a llamarte panista, prista, peruanista, que tú te pongas la etiqueta. Creo que ese es el tema. Pero está, vamos, ya dio sus datos, la semana, la próxima vez que nos reunamos, viene Ulises con los suyos. Pero aquí hay un punto, aquí hay un punto fundamental de los independientes. Sí. Ahorita el porcentaje, y primera cosa, independiente es una categoría residual, es el que no nos dice que es, ni es priista, ni es panista, ni es... Es todo. No le preguntamos, ¿es usted independiente? No, porque entonces el 100% nos va a salir. Entonces, es una categoría residual que amalgama diferentes personas. Ahora, cuando vemos la serie de tiempo en este sexenio en particular, a partir de 2014 empieza a subir el porcentaje de gente que no se identifica con un partido. Correcto. Especialmente con el PRI. Los porcentajes han llegado hasta 60% después del gasolinazo. Pero eso es diferente en los que sí van a votar, eso es lo que dice Ulises. Sí, no, pero ahorita estamos, digamos, en dos etapas, digamos. Porque lo que sí es muy dramático en este sexenio es que realmente el rechazo al sistema de partidos ha aumentado de manera considerable. Históricamente estamos en niveles de 30%, un tercio, más o menos, de independientes. Y aquí llegamos a 50, 60%. Está disminuyendo un poco porque nos acercamos en cada proceso electoral. Vamos a decir, hay 60% ahorita de independientes, 40% de partidistas, o sea, de que se identifican con un partido. ¿Sí? Lo que está diciendo Ulises es que de ese 40% tienen más probabilidad de ir a las casillas. Sin lugar a dudas. El que se considera prista sí va, el que se considera perredista, el que se considera panista, morenista. Es un determinante de... Eso sí se levantan en la mañana y dicen, tengo que ir hoy a votar porque yo soy... Por mi partido, por mi partido. Son como los que van al estadio. Por apoyar a mi partido. Exactamente. ¿A qué vas si no te gusta el fútbol? Yo me quiero referir a otros independientes. Es a los que en este momento están dispuestos a votar por una opción independiente en la boleta. O sea, ¿quiénes son de dónde? Ese es otro tema. Ese es otro tema, sí, claro. Porque estos sí están dispuestos a ir a la boleta y votar por un independiente. Primera definición, no les gustan los partidos. O sea, quiero votar un independiente porque estoy enojado o no quiero a ningún partido. O sea, ya es lo primero. Pero ¿qué otra cosa? Es decir, la aprobación por el presidente es muy baja ahí. Traen aprobaciones de 12% en ese segmento. Pero no necesariamente van a votar por los independientes. No, pero están dispuestos a votar. Sí, por eso. Pero, por ejemplo, alguien que quiere votar por Margarita, se aparece Margarita en la boleta. El día de la elección muy probablemente puede irse con Anaya para que no gane López Obrador. Pero hoy los podemos más o menos perfilar quiénes son ellos, que a lo mejor se van a ir. Por ejemplo, muchos de ellos vienen del PAN. Muchos vienen del PAN. Bueno, es probable que cuando estén en la urna dicen, regreso a mi redil. Pues sí. Está bien. Porque si no gana López Obrador. Exactamente. O gana el PRI. Pero muchos vienen del PAN. Otro es, no les importa la economía. O sea, tienen a la inseguridad y a la corrupción como segundo lugar. Pues sí. O sea, ¿no? Es la economía, el tema de clase. A ver, no, tres temas. Independiente es una categoría académica. Sí. O sea, no hay, yo soy el independiente y voy a votar por ti. Eso no existe. O sea, de hecho, no le dice nada a nadie. Es residual, como dice... No, además, no tiene contenido. O sea, no tiene contenido. O sea, no es... Pero sí hay. No, sí tiene mucho contenido. Pero sí hay. Hay alguien académico. Académico. No entiendo por qué. A ver. La siguiente es... O sea, que alguien te diga, prista no tiene ninguna relevancia a la hora de la elección. A ver, a ver, a ver. Vas a votar por alguien o vas a votar por el espacio. Eso voy con si tiene contenido o no. A ver, a ver. Es decir, puedes estar muy enojado con el sistema político y puedes simplemente decir, no quiero por ninguna de sus categorías, no quiero este logo, no quiero este logo, no este logo, pero sí quiero votar. Y ese elector existe. Es decir, sabe que no va a ganar. Y entonces, más bien, es qué opción le pones en esa categoría. Pero sí hay un tipo de elector que estaría en ese espacio. Yo creo que son de las preguntas que yo creo que vamos a tener que analizar en lo que sigue. Si ser independiente es una categoría o si ser independiente es una persona. Y entonces, dependiendo de quién acabe consiguiendo registro, vemos si hay un independiente o hay un espacio para el independiente. Trataré de no sofisticarle el punto, pero en cualquier modelo que hagas de varianza en la elección electoral, en el momento que metes la identidad partidista de las personas a las que entrevistas, solo meter eso te explica el 60% de la varianza en la preferencia electoral. Lo cual creo que te indica que es un motivador importantísimo. Sí, claro. Por ejemplo, si haces uno de percepciones económicas retrospectivas, pesa cierta cantidad de la economía, metes la identidad partidista y se la come. Entonces, ya la capacidad de explicar con estas otras... Explica mucho la identidad partidista. Me parece de sentido común. Me parece de sentido común. Entonces, eso es nada más para allá. Si es 70, que estoy absolutamente cierto de esto, porque lo acabo de ver. Acabo de verlo. Acabo de ver los datos. Por cierto, efectivamente, los datos de... Tuvo que tratar de entenderlos, porque como muchas otras encuestas de Francisco, no entendía nada en su pregunta sobre... Y tratando de ver si eran fristas, panistas o algo. Quién sabe cómo lo preguntó. Tanto que no lo pude usar. Pero bueno, salvo 2003, el promedio de las personas que van a votar, el 70% de ellas te dicen que se identifican con... A la pregunta se identifica usted con algún partido político. El 70%, sumando cada uno de los partidos, llega al 70%. Entonces, eso es lo que... Entonces, eso ya sabemos dos cosas nada más para resumir. Que este es un motivador importante, el voto, y que es importante y grande. Entonces, ahora sí, vayamos a estos 30. Que te dicen, ¿se identifica usted con algún... Nada más puedo decir una cosa. Cuando alguien dice, y se ha escuchado mucho últimamente, es que al PRI le conviene poner a Mids como candidato, porque puede jalar mucho voto panista. Así es. Lo que tú estás diciendo es que no, no es tan probable que jale un candidato de... A quien le pongan a quien les pongan. No, no, pero es que... Digamos, ya en el extremo... O sea, el panista va a votar por el pan. Por eso. Y a quien le pongas del pan va a votar por él. Sí, no, pero... Sobre todo los periodistas, por cierto. Pero ¿será dispuesto a pasarse por el PRI porque le gusta el candidato del PRI? Bueno, sí, algunos de ellos. Los independientes, sobre todo. No, pero entonces esa es otra cosa. A ver, a ver. Esa es la parte central de ese independiente. O los blandos. Cierto, también. Hay blandos y duros. Ah, sí, claro. Hay blandos y duros. Pregunta también la intensidad de su identidad. A ver, el contenido de los independientes y todas las mediciones que se han hecho y los libros que se han escrito, el tema central es privilegio a las personas sobre los partidos. Claro. Ese es un aspecto central y lo puedes medir de diferentes maneras. Los candidatos. A los candidatos sobre los partidos. Entonces, Mids, pues claro que puede ser. Los independientes se van a ir por los candidatos y ahí es lo que le va a meter mucho juego. Los independientes. Los independientes. Pero eso es lo que le va a dar juego. A ver, pero cuando la gente dice, a ver, al PRI le conviene poner a Mids porque habría muchos panistas dispuestos a votar por Mids, pues si son muy panistas no van a estar dispuestos a votar por Mids. No, pero si son blandos, sí. Si son blandos, sí. Si son muy panistas, hay una categoría... Pues no, van con el Cruz Azul. Aunque gane el Cruz Azul. Aunque pierda. Hay una categoría que se llama Lieners. Tal vez le vayas el tipo de Contra la América. En contra. Exactamente. Ah, ok, ok. Oye, sí, claro. Pero hay gente que te puede decir, mire, este es alguien que estuvo en un gobierno panista y un gobierno priista. Es alguien que es independiente y no es cercano a Peña. Sí. ¿Y es un voto por persona? Bueno, me quedan dos minutos. Quiero decirles que me quedan dos minutos. Está fascinante esta discusión. Pero quiero saber si traen algunos datos que nos puedan decir de cómo va Popular Presidencial, cómo va... Tú traes también de cómo van las encuestas. En fin. Todas. Roy, tú publicas mañana. En una encuesta para El Economista, publico pasado mañana que Peña Nieto termina su quinto año subiendo. Es decir, termina mejor su quinto año de lo que terminó el cuarto año. ¿Ya va por arriba de 30? No. Tercer trimestre consecutivo subiendo, yo lo traigo en 26. Desde 19 a 26. Yo lo traigo en 31. Ah, ¿ya en 31? Sí. Porque lo traías en 28. En 28, en 30 en octubre, 31 ahorita. Es consistente la adhesión de atendencia. No hace meses seguidos crecer. Sigue creciendo. Sin una pendiente espectacular tampoco. No, no, pero bueno, pero ya cambió la tendencia. Sin duda, el temblor le ayudó muchísimo. La manera como respondió, le dio un impulso adicional. Porque ya venía de antes. Ya venía de antes. Si las tienes mensuales en vivienda y no telefónicas como Ulises, te queda claro, digamos... ¿Puedes demostrar que son telefónicas de las que hablo o hablas de hablar? No. ¿Sabes? ¿Tú ves mis encuestas? ¿Tú vas a mi despacho y ves mis encuestas? No, las que publicas. Y ninguna de esas, Paco, déjame decirte, tiene ni el acuerdo presidencial ni ninguna preferencia. Entonces, no sé de qué estás hablando. A ver, es... No sé de qué estás hablando. A ver, a ver. Si vas a atacar de esa manera, por lo menos sustenta tus cosas. Porque no he publicado jamás un dato, ni de preferencia de colar, ni de acuerdo presidencial, que no esté basado en encuestas en vivienda. Entonces, por favor, retira lo que acabas de decir, pídeme disculpas, y si quieres seguir hablando, utiliza. Y es una pena que los dos minutos del público los hayamos perdido en esta tontería. Francisco. ¿Por qué deje de publicar telefónicas? ¡No! ¡Chihuahua! ¡Qué barba! Ya, Ulises. La necedad no tiene remedio. Tranquilo, bueno. La necedad, obcecación, no tiene remedio. A ver, entonces, va subiendo el presidente. Va subiendo el presidente. Clarísimo. Y la vez pasada que vinieron, también me dijeron que tú no estuviste Ulises, porque también el PRI venía subiendo. Pero es poquitito el PRI. Una pendiente muy baja, como dice Ulises, una pendiente muy ligera. Esa más baja todavía, por cierto. Más bien se estabilizó, digamos, traía caída y medio... El del polso, ¿qué trae? El polso está... Parece que van a empezar, que esto va a empezar... Cerradísimo. No entiendes, cerrada. De tres, ¿no? No, Morena trae ventaja, preferencia por partido, que es realmente la única serie que podemos hacer. La única que va a la... Morena trae ventaja. Y López Obrador trae ventaja. Y López Obrador trae ventaja. Estamos decidiendo en el polo polso. O sea, lo que pasó en octubre y noviembre es que ya no hay acuerdo. No, no, no hay diferencia en el polo polso. ¿Lo haces bien o no lo haces? Pues sí. O sea, ese sí no hay diferencia. No, no hay diferencia en el polo polso. A ver, ¿tú qué dices? Paco, ¿tú qué dices? Bueno, que ya hay algunas mediciones que traen al primer lugar. Ah, bueno. Ese es diferente. Ese es el polo polso. Luego, el... No, no, no. No, no. Esas son las encuestas. El público dice, no. A ver, a ver, Roy. No, el... ¿Cómo van a empezar? Van a empezar con tres posibilidades que los tres pueden ganar. Los tres. Pero con la gran diferencia de que una de ellas representa el antisistema y dos en el sistema. Ok. Así empieza, ¿no? Morena al antisistema y el PAN y el PRI al sistema. ¿En eso podemos coincidir o no? Sí. Claro que... Pero López Obrador con ventaja. Sí, López Obrador con ventaja de inicio. El PAN con una oportunidad de distinguirse un poco como del sistema. El Frente... Dado que no está en el poder, ¿no? Aunque tiene... Ya lo estuvo alguna vez, ¿no? Sí, sí. Y el Frente es una gran oportunidad para el PAN, para esa coalición, porque realmente... Sí, bueno, en la que yo vi la tuya, la última tuya, ya cuando preguntas por coalición, aparece en primer lugar... El Frente, el PAN. El Frente, en segundo el PAN, el PRI y el verde... Y el tercero Morena. ¿Por qué? Porque el PTE da muy poco. Sí. O sea, el PTE no agrega nada. Pues sí, pues esto es de sumar, ¿no? Pero ese es un electorado ya cuestionado alrededor de un candidato. Lo otro todavía está por verse. Oigan, todavía hacemos una última, ¿no? Antes de irnos... Porque ya va a haber candidatos. Sí. Esa sería buena una vez que se definan. Que sepamos candidatos. Así es. Una vez que se definan y se midan, ¿no? No, aspiran. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Roy, Paco, Jorge. Uh, estuvo buena. Regresamos con otra bronca, la de Antonius y Esquivel en un momento más. Salud. ¡Gracias, güc! Hola. ¡Gracias, 짚